Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a un nuevo programa de práctico y sencillo. Mi nombre es Jenny Pescador, soy artista bordadora y creadora de la marca Corazón de Leona. Corazón de Leona es un emprendimiento dedicado a elaborar artículos, accesorios y prendas 100% bordados a mano. El día de hoy vamos a aprender a hacer un bordado floral, para eso vamos a compartirles los siguientes materiales. Bien, vamos a comenzar entonces, ya tenemos aquí nuestra tela puesta en el bastidor grande, en el tambor y vamos a utilizar nuestro mini bastidor como guía, acá les enseño un mini bastidor como viene compuesto, viene de la parte externa y la parte donde vamos a sostener nuestra tela. Entonces, vamos a coger la parte externa del bastidor, del mini bastidor y la vamos a ubicar sobre la tela. Vamos a dibujar con nuestro esfero borrable el bordecito interno del mini bastidor. Una vez ya tenemos dibujado nuestro bordecito, vamos a elaborar el bordado de la flor que queramos. Podemos elaborar hortencias, podemos elaborar margaritas, rosas, girasoles. El día de hoy vamos a aprender a hacer una hortencia. Entonces, ya tengo aquí dibujado mi contorno. No se preocupen si la imagen se ve después, porque con calor, con el calor de la plancha o con el calor del secador, podemos borrar las marcas de nuestro esfero mágico. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar por acá. Yo ya tengo mis agujitas enhebradas. Voy a empezar con el tono más claro. Lo interesante de este bordado es que ustedes le pueden dar luz y volumen a la flor. Entonces, vamos a aprender nuestra primer puntada, que va a ser la puntada de nudo francés. Vamos a arrancar entonces con el hilo más claro. Vamos a introducir la aguja por debajo. Jalamos hasta el final y vamos a coger nuestra agujita. Vamos a dar una vuelta con el hilo. Dos, tres, y vamos a introducir muy cerquita de donde acabamos de sacar la agujita. Con el dedito gordo podemos sostener acá nuestro hilo y jalamos. A veces la aguja no sale con facilidad, entonces podemos hacer esta acción con nuestros dedos para ayudar a que la aguja empiece a salir. Acá seguimos sosteniendo hasta el final y, como pueden ver, nos ha quedado nuestro primer nudito francés. Esta es una puntada con volumen. Las puntadas con volumen son maravillosas porque le dan como más realismo a nuestro bordado. Entonces, vamos a continuar haciendo nuestros nuditos franceses, uno pegadito al otro. Siempre sostenemos nuestro hilo y jalamos. Introducimos la aguja nuevamente por abajo. No importa si les queda un poquito separado, después la idea es que lo vayan rellenando. Dejamos ahí el hilo. Hacemos una, dos y tres vueltas. Introducimos nuevamente nuestra aguja. Sostenemos con el dedo gordo y jalamos. Acá está un poquito duro. Ya salió. Y continuamos rellenando nuestra hortensia. Una, dos, tres vueltecitas. Introducimos el hilo y jalamos. Puedes irte regando por toda la florecita, no hay problema. La idea es que también tenga un poco de de creatividad tuya, ¿no? Todo el bordado es parejo, ¿sí? Nunca un bordado va a ser igual al otro. Siempre, siempre el bordado va a ser un estilo único, ¿sí? Nunca va a haber un bordado que se vea exactamente igual al otro. Entonces, eso es lo interesante de este tipo de puntada. Aquí se nos hizo un nudito. Entonces, vamos a soltarlo con mucha paciencia y jalamos. Continuamos. Vamos regándonos por toda la florecita. Pero siempre debemos tener en cuenta que el color clarito debe quedar en la parte alta, porque es como si le estuviera llegando a la flor la luz por encima. Entonces, continuamos. Una, dos, tres vuelticas. Introducimos el hilo y jalamos. El bordado es un arte de mucha paciencia, de estar ahí conectada con tu creatividad, con tu manualidad, para desarrollar tus habilidades con las manos, para desarrollar la creatividad. Entonces, continuamos acá. Siempre vamos a tratar de que nos quede rellenito. Bueno, aprovecho para contarles un poco de mi emprendimiento de Corazón de Leona. Corazón de Leona es una marca que nace aproximadamente hace unos tres años y surgió por la necesidad también de empezar a hacer otras cosas diferentes, que a veces nos acostumbramos mucho a hacer lo mismo en la vida, ¿no? Y surgió por esa necesidad, pero digamos que el bordado para mí siempre ha significado muchas cosas. Para mí el bordado significa estar un poco más conectada conmigo, significa confiar también en el poder que tienen las manos, en que pueden empezar a generar cosas maravillosas. Entonces, surge por esa necesidad y pues ya llevamos tres años de hacer creaciones cada vez con más precisión, cada vez con más belleza, digámoslo así. Y también estamos empezando a dictar muchos talleres y cursos, entonces quiero compartirles mis redes sociales para que nos puedan seguir, para que estén al tanto de todas las ferias en las que estaremos participando, para que estén al tanto en todos los talleres que estemos dictando. Mi red social donde me pueden encontrar es arroba corazón de leona guión bajo col, es el Instagram, y también me pueden encontrar en mi WhatsApp el 315-348-1875. Por acá voy a darle unas últimas puntadas de color lila. Fíjense que es una puntada que nos ayuda a ir rellenando y a darle mucho realismo a esa hortencia que estamos haciendo. Damos la vuelta a nuestro bastidor, pasamos la agujita debajo de las otras puntadas y vamos a darle un nudo final. Jalamos, escondemos la puntadita debajo de los hilos y cortamos. Y ahora vamos a irnos con nuestro color morado. Entonces introducimos la agujita, vamos a darle vuelta 1, 2 y 3, introducimos la agujita y nos va quedando nuestra hortencia. 1, 2, 3, introducimos y jalamos. y vamos a irle dando color a esa hortencia. Entonces si se dan cuenta, ya los colores van a empezar a quedar mezclados, van a empezar a quedar como en un degradé. 1, 2, 3, y pasamos por debajo. y así continuamos hasta rellenar completamente todo nuestro dibujo de la hortencia. Jalamos. y acá nos vamos hacia este ladito. 1, 2, 3, y continuamos rellenando. Si se nos hace nudito, con mucha paciencia. Acuérdense que el bordado es un arte de mucha paciencia. El bordado es un arte que también se toma mucho su tiempo, ¿no? Entonces debemos ir con calma, sin afán. Lo interesante también del bordado es que ustedes lo pueden llevar a donde quieran. Si ustedes se van de paseo, empacan un proyecto, su tambor, su lápiz para dibujar o su esfero y sus dos o tres hilos que vayan a utilizar dentro del proyecto. Y ya tienen una actividad adicional para realizar cuando se encuentren fuera de casa, si están en un parque. Entonces es un arte que ustedes pueden llevar a todas partes. Y así vamos a continuar hasta llenar toda nuestra hortencia. Vamos a darle unas últimas puntaditas. Estos mini bordados los pueden hacer para elaborar dijes, para elaborar llaveros e incluso para ponerlos sobre las mismas prendas. Los pueden dibujar en una chaqueta, los pueden bordar también en una blusa. Bien. Y aquí rematamos. Aquí nos queda un hilito atravesado, pero bueno. Luego cortaremos ese exceso de hilo. Jalamos. Cortamos. Y así nos va a quedar nuestra hortencia. Bien. Ahora vamos a tomar nuestro hilo de color verde para elaborar el tallito de nuestra hortencia. Vamos a introducir la aguja por abajo. Puede ser por este extremo de nuestro tallo. Jalamos. Y aquí vamos a prender la puntada tallo. Entonces, introducimos la aguja más o menos a un medio centímetro y nos vamos a devolver por debajo en medio de estas dos puntadas. Entonces voy a sacar la aguja por la mitad, desde abajo. Jalamos. Y continuamos así hasta terminar todo nuestro tallito. Introducimos la aguja por debajo en medio de las dos puntadas. Jalamos y ya nos va quedando nuestro tallito. Hacemos una última. introducimos la aguja en el medio y la finalizamos acá bien cerquita de nuestra de nuestros nuestros petalitos de la hortencia. Para elaborar las hojas me voy a devolver un poquito por el tallito por las puntadas de abajo para no tener que cortar y vamos a empezar nuestra hoja nuestra puntada de la hoja desde la punta sacamos la agujita vamos a meterla más o menos a esta altura de nuestra hoja introducimos y nos vamos a ir por todo el bordecito de la hoja entonces voy a sacar una por el lado derecho una por el lado izquierdo por el derecho por el izquierdo entonces arrancamos por el lado derecho o por el izquierdo por donde ustedes deseen jalamos y nos vamos a meter un poquito más abajo de la primer puntada y jalamos vamos con la siguiente introducimos por el bordecito y nos vamos por abajo de la anterior puntada vamos por el otro lado siempre debemos ir alternando un lado y luego el otro un lado y luego el otro para ir rellenando completamente toda nuestra hoja introducimos un poquito más abajo nuestra agujita este hilo está travieso se nos está enredando en todo lado bien acá jalamos nuevamente introducimos la agujita y fíjense cómo nos va quedando nuestra hoja muy realista la idea es que este bordado sea lo más realista posible introducimos una última puntadita jalamos y nos vamos bien cerquita del tallo ya vamos llegando aquí al tallito entonces una última puntadita de este lado introducimos cerca del tallo y así mismo vamos a rellenar nuestra otra hojita les voy a mostrar cómo nos va a quedar este proyecto ya finalizado una vez terminemos de bordar la otra hojita vamos a recortar por el contorno de nuestro círculo o de nuestro óvalo y lo vamos a pegar en la parte de la base de nuestro mini bastidor y una vez terminado nuestro nuestro bordado y ya lo hayamos pegado vamos a armar todo nuestro proyecto finalizado con el mini bastidor y nos van a quedar más o menos así entonces ustedes en el mercado van a poder encontrar diferentes tipos de mini bastidores por ejemplo este es en motivo de flor los mini bastidores vienen en color crudo o sea en color madera y los pueden pintar del color que ustedes deseen aquí tenemos uno más en versión horizontal otro de rositas el que tengo puesto que es de girasol entonces espero que les haya gustado mucho el proyecto del día de hoy que lo puedan elaborar y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en instagram arroba corazón de leona guión bajo col o en mi whatsapp 315 348 18 75 recuerden mi nombre es Jenny pescador y me encantó acompañarlos el día de hoy chao 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 Gracias por ver el video.